La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Cádiz Inmaculada Nieto ha resaltado que el trágico accidente ocurrido en las instalaciones del hotel 100% fan de tarifa el pasado mes de agosto, además de la pérdida irreparable de dos de sus trabajadoras y de las graves lesiones a varios de sus compañeros y compañeras, puso en evidencia que las circunstancias que lo rodearon debían ser analizadas con minuciosidad. Cabe recordar que el transformador de la compañía Endesa, cuya deflagración ocasionó esta desgracia, puso el foco en el estado de dicha máquina de tecnología anticuada y que probablemente carecería del seleccionador automático de corriente ante sobrecargas a las que se encontraba sometido habitualmente en época estival. Paralelamente a las conclusiones que arroje la anunciada e imprescindible investigación iniciada del procedimiento judicial en curso o de la denuncia presentada por comisiones obreras ante la inspección de trabajo, Nieto considera imprescindible que se avance en dos líneas de trabajo. Por un lado, el esclarecimiento de lo ocurrido y una depuración de responsabilidades ágil y con rigor y por otra parte responsabilidad del Ejecutivo de garantizar que transformadores de la misma antigüedad y características de tecnología obsoleta y ubicados en entornos habitados no supongan un riesgo cierto que nos lleve a revivir episodios dramáticos como el vivido este verano en Tarifa. La iniciativa pide que se mantenga puntualmente informadas tanto a la asociación como a los sindicatos mayoritarios de cuantas gestiones se realicen por parte de la Junta de Andalucía de los resultados de la investigación en curso y prestarles el asesoramiento legal o la ayuda de todo orden que precisen para hacer valer los derechos de las víctimas y garantizar que las mismas sean atendidas y resarcidas convenientemente. Por otra parte, exige a Endesa la realización de una inspección extraordinaria de todos los transformadores instalados en Andalucía, cuya última revisión se realizase hace más de un año con supervisión de técnicos de la Junta.